Titulares o anécdotas de la boda, ella se ha puesto nerviosa, el anillo no ha encajado, alguien ha llorado, algo me tienes que contar de lo que ha ocurrido hace unas horas. Ha pasado de todo, porque los anillos se le han olvidado al padrino y no nos los daba, la niña de las arras estaba por ahí distraída. Manu y yo súper emocionados, pero nada, todo ha salido genial y estamos muy felices. No, pero está bonito lo que ha sido. Ha sido una ceremonia muy divertida, ha habido incluso pequeñas notas de humor. Por algunos compañeros míos de toda la vida también han contado alguna anécdota y bueno, no ha sido este tipo de bodas que son así demasiado encorsetadas, sino que ha sido muy distendida y muy amable. La verdad es que hemos pasado muy bien. Silvia, vamos a pedirte un... bueno, es de rigor, es lo que quiere la gente, descubrir tu traje, así que vamos a ver tu traje. No pongas esa cara, vamos a enseñar ahí. Estoy muy nerviosa. Ahí represento el conjunto de noche. El conjunto de noche, sí, claro, yo entiendo que este es el conjunto de noche. Ya estás más cómoda, ya estás más relajada, ¿no? Sí, estoy más relajada, estamos con los postres y nada, espero ya ahora empezar a disfrutar de la fiesta y bueno, daros las gracias a todos por estar aquí.